¡Mundo Viejuno! ¡Intercambio carnal! Intercambio carnal, señora. Llamándose Intercambio carnal el mundo viejuno de hoy, ¿de qué irá? ¿De la investigación con células madre? Vamos a verlo. ¡Intercambio carnal! Bueno, que en realidad el título de la película era MCMLXXX, paro, paro, paro y hilo internacional fin, pero claro, era muy largo y lo han cambiado. ¡No es normal! Ya está. Aquí José Antonio es de Torre Pacheco, Murcia, dígame. Señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo que tiene grietas en la casa? ¿Cómo que la tarima flotante está medio ponés? ¿Cómo que no funciona la caldera? ¿Cómo que la mitad de los interruptores de la casa no ve? ¿Cómo que el gotelé está medio pinté? ¿Cómo que tiene usted recalos y que tiene goteras? Señora, ¿a qué se refiere? Explíquese, que no lo entiendo. Oye, José Antonio, ¿de qué va el mundo viejuno de hoy? No lo sé todavía, nena. Por cierto, ¿qué voz tan bonita tienes? Si es que me fumo los cigars doblados y me voy a ir, ya no salgo más en el mundo viejuno. Pues una lástima, porque está Jamelga, ¿sabes? No es Guti, está Cetrina, nena. ¡Hostia! Eso es la grapadora, José Antonio. O es el teléfono, yo qué sé, yo oigo voces iguales. Tengo una llamada entrante. Dígame. Hola, José Antonio, soy Soraya, estudio Humanidades en la UNED, ¿sabes lo que te digo? Hostia, eso tiene muchísimas salidas. He suspendido el examen. Ha suspendido el examen y lo vas a revisar con el tutor, ¿no? Efectivamente. ¿Te has puesto ligera? Sí, porque creo que estás más caliente que el palo en churrera. Yo me quiero casar con la churrera para estar todos los días churro dentro, churro fuera, ¿sabes? Te tengo que dejar, Murciano, simpático, que creo que viene. Ahí va. Soy Sancho Fernández Drogar. ¡Te dejo, Murciano! Oye, ¿eso qué ha dicho que es? Esto es un acrónimo. Pero un acrónimo no es cuando funde dos términos lésicos para formar un nuevo vocablo. Señorita, le recuerdo que ha suspendido. Bajé a mi despacho. Bueno, mi despacho está aquí abajo, pero no se preocupe, esto no es como tesis. No la voy a matar y luego a grabarla. O al revés, a grabarla y luego a matarla. Bueno, qué peliculón, por cierto. Lo que tengo aquí es un libro donde hay direcciones de restaurantes y tiendas y negocios. Sí, lo que es la guía. Sí, lo que pasa es que yo la encuaderno. Bien, efectivamente, acrónimo es lo que usted decía, pero vamos al tema. Usted, independientemente de haber acertado con esto, es más tonta que chorrica la fila or y ha suspendido. En eso estamos de acuerdo. El tema del examen propuesto era la ilustración y usted ha hablado de dibujicos. Ha hecho incluso dibujos al margen del examen y eso me ha hecho que me parta el culo, pero que la suspenda igualmente. Sin hablar de la falta de ortografía que tiene usted incluso cuando pone su nombre y sus apellidos. Eso es imbécil, señorita mía. Pero yo tengo una llama en mi interior de flame que está deseando ser apagada. Y si usted con su manguera, bueno, no, la manguera la pondría yo, pero si usted fuera capaz de apagar esa llama, yo podría subir esas décimas que le faltan para probarla. Usted ha sacado un dos y medio, yo la voy a subir al cinco. ¿Al cinco? Sí, efectivamente. Sí. Si usted, señorita, se bajara las porlas. Perdón, no quiero ser sobez ni grosero. Lo que quiero decir es que con sus órganos reproductores y los míos, yo le podría hacer un dibujo y un esquema. Si usted se tumbara en la mesa y yo me posara encima de ella y libara como un insecto en la flor en primavera, yo podría probarla y usted pasar un verano ayudando a su madre en la mercería. Perdone, me siento avergonzado. A ver, yo lo que creo es que él quiere que le chupen la... Madre mía del amor hermoso, qué mundo viejuno tan amoral. No caigáis en esas trampas del camino fácil, porque si bien es cierto que os puede dar cierto rédito, bueno, haced lo que queráis, pero yo no os lo aconsejo. ¡Carnaer! ¡Muchachada, no hay! ¡No hay!